Música Estamos en punto de grabar un pinche sketch épico Si, con Jorge Falcón Con el que se comió Chabelo Pues yo soy el mismísimo Chabelo con la guillo Bueno, con el padre, el padre mamón Que asco, Chucho Dom deberían retirarse Ya no es chistoso, que se vaya la chingada, es un pobre diablo ¿Cómo estás Bruno Mars de esta palabra? No, chico ¿Pero es de Coyacán? Uy, de Coyacán, no le voy a denigrar ¿Usted toca en los Rolling Stones, señor? Sí, soy el más viejo de todos Sí, las piedras Pero toco la armónica Hoy traje la hijita A ver A ver, dame tono de ti Es Do ¡Súbalo el micrófono! ¡Súbalo el micrófono de acá! ¡Súbalo el micrófono! OQué pasa una, ¿Qué pasa? Chico Música Ya te dicen que no importa el tamaño sino como la uses, no? Si, estamos grabando, este seria de grabación, no se como lo vayan a transmitir, de la transmisión Pero es el penúltimo programa que grabamos de esta primera temporada Mira nada mas el tributo de este, como te llaman, como se llama tu nombre? Búfalo Búfalo? No mames pinche Búfalo Que chingonería güey Tu lo hiciste? No lo mandaste hacer Ah lo mandaste hacer A huevo, que lo hagan los pendejos no? Música A todo lo que da al 100% yo tengo una filosofia muy intensa de vida que todo lo hago como si fuera el ultimo día de mi vida Entonces todos los invitados, todas las dinamicas, toda la energia es ahí Jim Carrey, Will Smith, celebridades top Exacto Marco Robb y todos ellos Totalmente, Alex tu has sido una sensacion en youtube Vas a traer un poco de esa energia que has estado llamando en la internet para ir para la televisión Totalmente, fíjate que hay algo muy curioso que siempre lo estoy comentando en los ultimos videos Que en algún momento, no se que paso en youtube, que teniamos tanta libertad Hoy en día por ejemplo con el escorpión dorado que es un tema, la irreverencia que maneja Hoy en día el escorpión puede decir mas groserías en televisión y en radio que en youtube Totalmente, estoy de acuerdo contigo, hay mucha censura en youtube Señores aqui en cabina, Alex Montiel que esta estrenando el programa a través de Estrella TV Nos cayo la noche, Alex que gusto tenerte y vale Bienvenido Don Cheto como esta usted? Yo lo conocia, me habia dicho el escorpión dorado de usted Si, el tambien me dijo a usted Yo a usted lo queria conocer, no a el porque es bien grosero y bien mal hablado Si, pero se llevaron bien eh, yo dije Si, si como que le caí bien Que chambo en relajo No me conocia pero nos cayemos muy bien Ya los andabamos matando en el carro pero nos cayemos bien No, usted no lo dejo manejar eh A Belinda de todas las morras las pone a manejar y usted No pues es que no cabia yo en el volante Ahora otra de las cosas ahi en nos cayo la noche es que sale el escorpión dorado tambien Aparte de los buenos artistas que tiene de las entrevistas entretenidas las cuales las llevan muy bien Yo soy muy malo para entrevistar como podras darte cuenta Este, tambien el escorpión dorado que es esa picardia que tiene que llevar un programa asi nocturno Si, cuando viene el caso el escorpión dorado es una de mis armas preferidas Es un arma de destrucción masiva Y se usa cuando se tiene que usar y puede entrar para darle esa picardia, ese toque a las cosas Porque tambien ha creado un vinculo entre los celebrities y el escorpión Si es cierto En el que todos se aprenden a reir de si mismos y aguantan vara y me dan permiso a través del escorpión De pasarme un poquito mas de la raya con la gente Que les hagas carrilla Y esta buenisimo eso y ahi esta presente en cada uno de los shows estar ahi el escorpión dorado tambien Alex que anécdota nos podrias contar de las primeras grabaciones Llevas mas o menos como 20 programas grabados Ya nos cayo la noche Que anécdota nos podrias contar de lo que has vivido con los artistas y con tus invitados Bueno me gusta que estamos logrando cosas que no han pasado en otras ocasiones Aplausos Zúmbitos Caras de mi miembro Bienvenidos sean todos ustedes hasta que por fin reconoce mi poderío y la grandeza de su majestad en este programa y me tratan como la deidad que soy si, nada más cuando estés dando tus votos con ella yo te voy a hacer estas palabras y te las voy a enseñar y pues bueno, vas a tener que hacerlo al momento de que las enseñe no puedes combinarle nada, alimentarle, no, tienes que usarla amor de mi vida, en este momento, después de haber aflojado estando aquí, vestida de blanco, te digo a ti que bonito está escuchando ayer te lo vi por primera vez, dije a caray, con todo y jaula, te lo vas a traer a la casa porque no nos queda de otra más que también darle alojamiento a esa bestia tan divina y maravillosa va esta tan maravillita, maravillita y maravillosa o veo para acá o veo para allá, de veras todo, quiero una esa bestia tan maravillosa y divina ¿qué? pues es que le aprendo a morirnos en el Teresita, usted algo, entende porque por favor, nos hicieron nuestras cosas maravillosas ¿por qué? porque después del chango, después del chango, yo le mostré yo le mostré la foto de mi burro en donde planché mi saco, donde planché mi saco para poder estar delante de usted en este momento diciéndole que la calentura está que la calentura está, que yo ahorita apago la luz y aquí mismo le hago un hijo le hago un hijo, le hago un hijo son tantos los últimos que todos los caminos me llevarían hacia ti apostaría hasta mi vida, sé que ganaría la eternidad invento la inspiración, mi verdad, mi bendición y te quiero con el amor inseparables como el luna y sus estrellas inseparables como el luna y sus estrellas amor Dios del internet ¿Cómo están? Oye güey Perdón, 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 fue sin querer ella me estaba volteando Te vi güey Ay, ¿desde cuándo te pones celoso? Si bien que soy el mejor cuñado que has tenido en tu pinche vida Pero te pierdes güey Te pierdes y te olvido Porque me gusta ser compartido ¿Ya conoces a Nat? Natasha Romanoff La Avenger mexicana La Avenger de YouTube La Mary Jane La Mary Jane ¿Eres Natasha o eres Mary Jane? Pues mira, mi papá me dice Natasha Entonces voy a decir que soy Natasha Natasha Romanoff ¿Y él es Hawkeye o quién es Hawkeye? ¿Y él es Hawkeye o quién es Hawkeye? No, parece como Jane Gyllenhaal Spider-Man Spider-Man ¿Qué tranza? Vamos a celebrar mis imitadas Más primero con Soy Bel The Arts Estón doble y toda la cosa Soy The Golden Scorpion I've heard of you The gun of the internet Yeah, that's what I heard The gun of the pollution and the pollution What do you think about this? It's beautiful We're going to fight Nos vamos a romper la madre Nos vamos A romper A romper La madre La madre La madre La madre Yes I'm Shushodom Nice to meet you I'm very excited for you, you know Ay, perro No, no, he doesn't speak any fucking English Quiero que vea la cara de Ana Está medio cagada Ana Cerradilla porque piensa que le van a romper su madre ¿Puedo reventarle una botella a Ana Cerradilla en la cara? ¿Qué tienes, amigos? Si ya me, ya me soltaron, pierdo el otro Yo te cuido, mamacita Si estás conmigo, no tendrás nada que temer ¿Te rifarías unos putazos con la soy? Sí ¿Esa risa qué? Pues es que el tío es un pinche cuerpecito de princesa No, 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 a ver, a ver, a ver Ay, no mames, como ¿De qué me estás hablando? Como de colita de perro Tócame, tócame Toca, toca mi bubi A minúscula Copa a minúscula ¿Te pusiste prótesis? No, así estoy de mamá Muy bien Huevo Ya no me estés agarrando las nalgas Estas no te las agarres Claro que sí, me hiciste así ¿Tú eres de psicótico? No, no, estoy de psicótico Tú eres la que estás de toquetona No, yo no hice nada Mira Aquí está uno de mis clientes, número uno ¿Qué estás, mi chiquita? ¿Cómo estás? Mira, aquí está mi perra Ay Eso Lo que sea con tal de estar aquí en su seno A huevo Mi seno prominente ¿Eh? ¿Cómo estás? Menos peluche Menos peluche Pero ya te dije las razones, cabrones No, por estar por Will Smith Lo que sea por Will Smith Pero ¿Cómo vas? Me dijeron que ya Por fin Ya no participé en LOL Y ahora sí Te dieron por lo menos el empate Mira Yo no quiero spoilear nada Por la gente Que no ha visto el programa Y empato con el Richo Farrell Que no se haga pendejo Lo importante es que Este Estamos con salud Que estás bien Que tienes ¿El programa es tuyo O de Alex Montiel? A veces me lo encarga a mí Este Pero sí El nombre que aparece ahí Es Alex Montiel Pero es cierto que fue un fraude Porque tú sí tenías tarjeta Y Richo Farrell ¿Acaso no lo viste venir? No, miren Yo A mí lo que me importa De veras Es la amistad Es que estamos todos juntos Somos una comunidad Muy linda Todo Qué bueno que hicieron Trampa entre los dos Y entonces ya no se arden ¿Ya terminaste? ¿Cuálte el cagadito? No, espécie Que estás haciendo pipí Estás haciendo comedia ¿Eso crees que es comedia? Estoy trabajando, señor Estás en Hollywood, güey Ya, güey Ya, salgo de comer Hazme reír Hazme, hazme, hazme reír No, pues es que eso estoy tratando Es eso ¿Por qué? ¿Y dónde está chiste? Shut up ¿Qué güera? A ver, yo pago en mi boleto Tengo el derecho De pendejear al comediato Si quiero Pero si de no pago ¡Ay, déjalo, por favor! Pero se fuera, güey Se fuera, se fuera Relájala, Rafa Otra vez en mi noticia Ya lo dijiste ¡Lo estoy acabando, chingas! Entonces, remátalo rápido Para que yo sepa dónde reírme Ya estuvo, ¿no? ¿Qué te pasa, gringa? Gringa ¡Es que estoy de Nueva Zelanda, idiota! ¡A ver, esto no puede estar haciéndoloğlu! Porque si lo hacen así, pueden lastimar a la gente. Sí, pueden lastimar a la gente. ¿Cómo esto? No, porque... ¡Ese sí me dolió! ¡Ese sí me dolió! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Casi no me rapís, mi madre! ¡No me rapís, güera! ¡Qué putas haces! ¡Vete, güera! ¡Ven, la madre! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!